No quería escribirte de nuevo, ni pensar en cómo bailabas Cómo se movía tu pelo, baby, no superó el vuelo de tu falda Tres de la mañana yo pensando en ti, en ti, en tus ojitos de emeralda Como es que te conocí, de repente caí en la maldición de tus besos Que cuando tú no me acuerdo de ti, hoy vi tu foto bailando en Madrid Duele ver que estás lejos, tan lejos Ay, baby, por eso es que yo tengo una nueva sesión Ver tus historias, ver tu ubicación Duele ver que estás lejos, tan lejos Ay, 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 tú me entiendes high, ay, ay Extraño tu boquita con wine, mientras que tú bailas humedapas online Como un boludo viendo si te pones online Ay, 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 tú me tienes high, ay, ay Extraño tu boquita con wine, mientras que tú bailas humedapas online Como un boludo viendo si te pones online Yo te confieso que te quiero como a nadie Y como nadie te metiste entre mis huesos Quiero saber tú qué le hiciste a Buenos Aires Que ya no son tan buenos aires sin tus besos Ay, tú, yo no quiero olvidarme de ese tattoo Y no puedo borrarlo, es un déjà-oh Volver a verte bailando así, 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 así Ay, tú, yo no puedo olvidarme de ese tattoo Y no puedo borrarlo, es un déjà-oh Quiero entender cómo es que caí En la maldición de tus besos Que cuando tomo me acuerdo de ti Hoy vi tu foto bailando en Madrid Duele ver que estás lejos, tan lejos Ay, baby, por eso Es que yo tengo una nueva obsesión Ver tus stories, ver tu ubicación Duele ver que estás lejos, tan lejos Ay, 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 tú me tienes high, ay, ay Extraño tu boquita con wine Mientras que tú bailas, yo me la paso online Como un boludo viendo si te pones online Ay, 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 tú me tienes high, ay, ay Extraño tu boquita con wine Mientras que tú bailas, yo me la paso online Como un boludo viendo si te pones online Yo no puedo olvidarme de ese tattoo Y no puedo volver a hacer un sexo Y suena en mí